Por el delito de tráfico internacional de drogas, el juzgado penal de Osa amplió por cinco meses más. La prisión preventiva cuenta tres hombres de apellidos Taylor, Luis y Rodríguez. Los hombres fueron detenidos en diciembre de 2019 en Draque, en Cierpe de Osa, luego de que la Policía de Control de Drogas recibiera información sobre una embarcación que estaría transportando sustancias ilícitas. Tras interceptarse la lancha, al parecer, se ubicó al menos una tonelada de marihuana y paquetes que contenían cocaína. El trabajo estuvo a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas cuando interceptaron la lancha rápida donde viajaban estas personas.